¡Suscríbete al canal! 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 Cresti, no sé ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿Un zapato? Sí, es un zapato Sí, vean, está como bien curioso Viene un pulpito Un pez Viene otro de estos Vean, este es como un oso de este lado Y acá es un ibupótamo Viene esto, ¿qué es esto? A este dice swag Es como un arete Este es un Una bolsita de Barbie Y adentro trae unas cosas, vamos a ver qué trae Esta está bonita A ver, trae un perrito Y bueno, viene este Que es así como una caja registradora Y viene este que es Como para el perrito El shampoo de perrito Viene esto Que no sé qué es Es como un collar creo Porque de hecho creo que se amarra de aquí Así se cierra aquí Solo es un collar Vean, viene esta So, vienen tres Very cute A ver, no salieron tres de estas Se trae orejitas de conejo So cute Y viene esto Que es como una Ay, esto es como una gomita De esas que estiran Y es una fresa Viene Mike's Coloss ¿Y cómo se llama ese Mike's Coloss? Un sillón Un biberón Este que es este Como una linterna Este que es de Barbie Es como para ir a la tienda Un changuito Como un pedacito de tela Una cubitita Ah, viene este Tiene un zapatito Ah, vean Viene este que es como para bañar los perritos Tiene un cochecito De Shopkins Viene este que es una loción Viene un gatito Viene una cenicienta Viene esta Que no sé quién es Viene este que es de L.O.O.M.G. Viene una Aurora Viene una Elsa Ah, ¿podría ser Anna entonces? Elsa y Anna Ay, qué bonito Vean, viene Jasmine también Viene esta Viene una sirenita Viene otro de estos Pero este es un raccoon Un vestido Como de la bella Viene esta Que es como una Barbie Pero es de las de Como de McDonald's Un perrito De las cenicientas Si no me equivoco Un perrito de Barbie Vean, qué bonito Ay, este qué bonito Ay, este es tan bonito Vean, es la tortuguita Ya ven que nos salió ahorita La comida de tortuga Y esta es la tortuguita ¿Dónde está la comida de tortuga? Sí, vean So, es la tortuguita Ay, no la puedo voltear Está como al revés Pero vean Esta es la tortuga Y esta es la comidita De la tortuga That is so cute Tiene una Esta que es como una Peluca Unos lentes De LOL Una pinzita Para el cabello Un zapatito Vamos a poner zapatito aquí Porque abajo viene zapatito Espero que me salga de comprar Viene esto Que no sé qué es Viene Esta que es como una jarrita Como para Para hacer Un té Viene Este Que es un Collar de Barbie Una tacita Para servir el té Un zapatito Este está bonito Otro zapatito en azul Otro zapatito en blanco Viene esta Que es como Para que jueguen los gatos A lo mejor Peso de estambre Ah vean Este está perfecto Para este Un vasito De Barbie también Este Ay sí Vino este Este es un par Bueno ya no salió un par Por lo menos De estos azules De tacón Están bien bonitos Viene Este Otro zapatito Viene un zapatito en blanco Viene este listón No estoy segura que es Viene esta Viene Otro zapatito En azul Viene Viene un zapato Grandísimo Creo que es Oh wow OMG Viene Un vasito en azul Una secadora De pelo Un Ah Que es esto Como una bolsita En forma de De piano Ahí viene otra tacita Eso viene En las dos tacitas Qué bonito Este No sé qué es Como una comida Para el gato Algo así Sí comida de gato Vean Ay qué bonito Y viene Y viene un platito Viene La de Brave Tampoco recuerdo su nombre Tiene este La amiga De la doctora Juguetes Un cepillito Un zapatito negro Ay vean Viene un Playmobil Parece que es un Un policía Un gancho De Barbie Un espejito Un cepillo Esto no estoy segura Que es Creo que esto Podría ser de este A lo mejor Ay vean Vieron el ratoncito De la De la Cenicienta Viene Otra princesa Que es la Snow White O sea vinieron Varias princesas Qué padre ¿Dónde están las otras? Para ahorita mostrarles Todas A ver Aquí están Estas No pues ya las perdí Las otras Ya no sé Dónde quedaron Aquí está otra Aquí está otra Ok ya las encontré Ahorita las vemos Todas las que salieron Viene un huesito Para perro Viene este Que es un Como un perfumito Una florecita Una tacita En morado Esto no estoy segura Que es No No tengo idea Que es Y por último Viene Un Como una croquetita Para los perros En forma de huellita Y una En forma De huesito Y eso ya fue Lo último En este venían Como muchas cosas Con tema Como de Animalitos De mascotas Y supongo Que por eso Es que venía esto Y pues vinieron Varias princesas Vean Vino la Aurora Vino la Sirenita Vino Jasmine Vino Blancanieves Vino Esta se llama Merlina Ay es que no me acuerdo Es la de Brave Y viene La Sirenita Se vinieron Todas esas princesas Que bonito Pero si Esto fue lo que me salió En esta bolsita Creo que fue una bolsita Muy buena Vienen muchas cosas Venía esta Me encantó La muñequita Esta Creo que está Super bonita Pero déjenme saber En los comentarios Cual fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Creo que por 3.99 Estuvo muy bien Esta bolsita Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós Adiós